FUNDAMENTOS TÉCNICOS Número 6 JUEGO DE PIES La movilidad en el tenis El tenis es un deporte de movimiento, y por lo tanto todos los golpes de fondo, como los de red, están influidos por el juego de pies. Que es el que controla, y determina la distancia ideal de colocación del cuerpo, para realizar el impacto. Aunque es un deporte de emergencias, en cuanto a los desplazamientos, cuando un jugador golpea mal, normalmente el fallo suele estar en la colocación del peso del cuerpo. Los buenos jugadores son aquellos que logran, repetir el golpe. Esto significaría que el balance del peso del cuerpo, se aprovecha totalmente en los golpeos. El jugador con mejor rendimiento en el tenis actual, será aquel, que pueda llegar a la pelota, en mejores condiciones. Es importante dedicar el mismo tiempo de entrenamiento, al juego de pies, como se dedica también a los golpes. El tiempo de reacción, es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se produce un estímulo, golpe de un jugador, hasta que se completa el movimiento de respuesta al mismo, golpe del otro jugador. Es decir, es el tiempo que tarda un jugador en responder y devolver la pelota que le llega. Los jugadores, pueden trabajar para reducir el tiempo de respuesta, entrenando con ejercicios de trayectorias, situaciones de juego, etc. El desarrollo, y la mejora en el tiempo de respuesta, es esencial en el tenis. Donde la pelota se mueve con tanta rapidez. Especialmente al devolver el servicio, o en el juego en la red. La agilidad es la habilidad de un tenista para salir, parar, y cambiar de direcciones, rápida y eficazmente. Estas respuestas son la clave para tener éxito en el tenis. La agilidad es una cualidad que combina el equilibrio, velocidad de reacción, potencia, y elasticidad muscular. Equilibrio. Estático, y dinámico. De los dos, el equilibrio dinámico, es el más importante para el tenis, permitiéndonos la recuperación. Velocidad de reacción. La capacidad de reaccionar con tiempo de un jugador en la pista, determinará su rendimiento. Potencia. La mayoría de las carreras en el tenis son cortas. Entre 2 metros y medio, y 6 metros. Esto significa que la salida y la aceleración, potencia, son muy importantes para un jugador de tenis. Elasticidad muscular. Absolutamente necesaria para la recuperación, en los desplazamientos. Fases del juego de pies. Ciclo de movimiento. Las fases del juego de pies son 6. Primero, posición de espera. Segundo, split step. Tercero, giro del cuerpo. Cuarto, desplazamiento. Quinto, golpeo. Sexto, recuperación. Este ciclo, se repite siempre que golpeamos. Es decir, en cada golpe. Aunque se realice cerca, se harán las 6 fases. Estos 6 componentes del ciclo del movimiento, son la base de la movilidad en la pista. Cualquier omisión o error, en alguno de estos componentes, va a afectar la efectividad, del movimiento del jugador. Posición de preparado. También llamada de espera. Consiste en colocarse de frente a la red, con los pies separados, algo más que la anchura de los hombros, para mantener el equilibrio. La realizaremos, mientras estamos esperando, que el oponente golpee la pelota, para prepararnos al siguiente golpe. La raqueta está sujeta con las dos manos, la dominante por el puño, y la no dominante por el cuello de la raqueta. Para que la salida sea más rápida, estaremos realizando pequeños saltitos, mientras esperamos la bola siguiente. Si apoyáramos todo el pie, con el talón incluido, la salida hacia el siguiente golpe sería más lenta, y costosa, al realizarla. Esta posición permite movimientos rápidos en cualquier dirección. Podemos apreciar las diferencias de la posición en el fondo y en la red. En el fondo ligera flexión del cuerpo, con la proyección del centro de gravedad, en la parte delantera de los pies. Tres apoyos. En la red flexión del cuerpo, con proyección del centro de gravedad, casi fuera de la base de sustentación. Colocación de los pies en el saque. La línea formada por las puntas de los pies, apunta al lugar al que se desea sacar. Existen al menos cuatro tipos de juego de pies para sacar. Primero. Básico. Se utiliza en la iniciación. Consiste en realizar un balance en equilibrio, quedando el talón del pie trasero levantado. Segundo. Salto en tijera. Se pasa el pie de atrás, consiguiendo aumentar la potencia. Tercero. Salto desde posición estática. La fuerza se consigue con flexión de piernas. Cuarto. Paso de aproximación. Esta técnica es para jugadores avanzados. Nadal, y muchos otros jugadores de competición, la hacen, consiguiendo más potencia. Tos. Activación. Split step. Cuando el contrario empieza a mover su raqueta, hacia la pelota, el jugador debe saltar y caer al suelo, en el momento del impacto, entre la pelota y la raqueta del contrincante. Este salto se llama split step, y ayuda al jugador, a establecer una buena posición de arranque. Obligándolo a flexionar las rodillas, y a bajar el centro de gravedad. Mientras se está en el aire, se determina la dirección de la pelota. El pie más alejado de la pelota cae antes. Movimiento inconsciente. Tres. Giro del cuerpo. En cuanto el jugador cae al suelo, después del split step, necesita girar los hombros, y dar el primer paso con el pie, hacia el lado del golpe. Es decir, la salida hacia la bola, si ésta viene hacia nuestra derecha, es siempre con el pie derecho, haciendo el giro de hombros al mismo tiempo. Armado del golpe. Cuatro. Desplazamiento. La carrera es la esencia de la movilidad en la pista. Es una secuencia de pasos, que deben de ser automatizados, para moverse más eficazmente. Todo buen jugador sigue la misma secuencia cada vez que le pega a la pelota. Primero. Posición de preparado. También llamada de espera. Segundo, split step. Tercero. Giro del cuerpo y los hombros. Unidad de giro. Cuarto. Carrera, pasos largos, que se van haciendo más cortos según nos acercamos a la pelota. Quinto. Parar la carrera con el pie trasero. Sexto. Ajustar distancias con pie delantero. La mayoría de las carreras en el tenis, son cortas, entre 2 metros y medio, y 6 metros. Distancia máxima, 14 metros. Y una media, de 5 metros. El desplazamiento más habitual en tenis, es diagonal hacia delante. Cinco. Fase de golpeo. Una vez cerca de la zona de golpeo, el jugador debe seguir ajustando sus pasos, buscando una posición ideal. A este movimiento para buscar una posición de golpeo ideal, le llamamos pasos de ajuste. En esta fase, la posición del cuerpo dependerá, de la empuñadura que se utilice. Posición abierta. Empuñadura oeste. Semiabierta. Empuñadura semioeste. Posición de lado. Empuñadura este. La posición cerrada, se debería evitar, pues no permite transferir el peso del cuerpo. Lograr un balance dinámico, mientras golpeamos, o al finalizar el golpe, nos permitirá realizar la transferencia del peso del cuerpo, correctamente. La clave es mantener el centro de gravedad, dentro de la base de sustentación. De no estar el centro de gravedad, dentro de la base de sustentación, el jugador, entraría en pérdida de estabilidad, necesitando mucha energía para llevar el cuerpo a un estado de equilibrio. En las huellas, se aprecia cómo se realiza el trasvase del peso del cuerpo. Zona más oscura de la huella. El círculo rojo sería el centro de gravedad. Aunque el movimiento angular, es más frecuente en el cuerpo humano, en la iniciación se recomienda, el balance lineal, donde la transferencia del peso la realizamos de una pierna a otra. Se desplaza en línea recta y todas sus partes, recorren igual distancia, lo que ayuda a tener más control, y dirección. Finalmente el jugador necesita frenar su carrera, lo más rápido posible, y regresar hacia el centro de la pista, volviendo a comenzar con el ciclo de movimiento, para responder el siguiente golpe. ¿Cuándo? Golpear y después recuperar. Intentar recuperar antes de que el oponente golpee. ¿Dónde? Siempre recuperar hacia la zona específica, dependiendo de dónde haya golpeado, el adversario. El jugador recuperará el centro de la pista, o la línea recta que divide el ángulo, de las posibles trayectorias del adversario. La bisectriz. ¿Cómo? ¿Con pasos laterales, o pasos entrecruzados? Pasos laterales. Es un desplazamiento más bien lento, por lo que se emplean en movimientos de ajuste, o distancias cortas. Pasos entrecruzados. Desplazamiento más rápido, que implica un cruce de piernas. Se utilizan para desplazamientos más largos. Podemos observar, como Federer, realiza paso entrecruzado, cuando Nadal le desplaza fuera de las líneas laterales. Y pasos laterales, cuando está más cercano a la pelota. Pasos laterales. Resumen, de las fases del juego de pies. Recepción. La pelota viene. En la percepción, y la toma de decisión, se incluye el reconocimiento de la futura posición, y situación de la pelota, de acuerdo a la información recibida, y a la situación del juego. Dependerá de la capacidad del jugador, de responder al estímulo que recibe. El estímulo visual, nos lleva a una activación física. El Split Step. Para producir el desplazamiento, en busca de una posición óptima de golpeo. Proyección. La pelota va. Una vez que el jugador, se acerca a la zona de golpeo, comienza su colocación, alrededor de la pelota, en busca de un ajuste, que le sea lo más óptimo posible, para lograr su máximo rendimiento, al impactar la pelota. Logrado su objetivo, el jugador realiza una rápida recuperación, que le hará estar en una posición óptima para el siguiente golpe. Proyección. 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 Proyección.